¿Qué papel juega la familia en los primeros meses de un bebé prematuro? Hago una pequeña introducción pero creo que aquí el papel principal lo tiene Rita y diría que juega todos los papeles. La familia juega todos los papeles cuando nace su hijo y es indispensable el cuidado de los niños al nacer y sobre todo de forma prematura. Sí, yo creo que es muy importante hacer con el equipo médico y de enfermería ir totalmente de la mano y que los cuidados que necesite el niño pues llevarlos a cabo de la mejor forma. Entre ellos el método canguro, el piel con piel, ponerse el bebé en el pecho sin ropa ni nada para que tenga tu olor corporal, no utilizar perfumes, que tenga el latido de tu corazón. Y yo creo que es súper importante esto y confiar en el equipo médico porque al final son momentos de incertidumbre que nadie sabe lo que va a pasar pero si confías en ellos y haces los cuidados que te van comentando al final todo sale bien. En mi caso todo ha salido bien, hay casos que quizá no tenga tanta suerte pero es muy importante seguir las directrices y una cosa que nos fue muy bien en mi caso es que explicaban muy bien las cosas las veces que hicieran que fuese necesario porque cuando vives un momento, una maternidad diferente pues que te lo explique varias veces para entenderlo. Y sobre todo al principio, que estás como en shock y la descarga de tanta información es normal que no la proceséis correctamente y a la larga van... Sí, los profesionales sanitarios somos conscientes y entendemos perfectamente que en el inicio, en estos momentos de tanto cambio vital para esta familia pues la información que les damos no la retienen y no pasa nada que os animamos a que preguntéis las veces que hagan falta que no tengáis reparo porque pues para eso estamos y las unidades de prematuridad trabajamos con la fe, con el convencimiento de que la familia forma parte del equipo entonces es muy importante que compartamos las preguntas que entendamos el por qué hacemos las cosas porque bueno, ¿verdad? Poco a poco al principio hay un miedo Sí, sobre todo con el papel que tiene enfermería que están 24 horas con los bebés y te enseñan cómo hacer cada cuidado específico pues cómo cambiarle el mini pañalito cómo limpiarle o hacerle los cuidados así más básicos que la familia ponga de su parte a nosotros nos ha ido un montón y yo animo a los que tengan niños prematuros a que hagan un equipo con el equipo médico y con enfermería con la02 y el limbs de la güç con el equipo equipo con el equipo equipo y las noticias las noticias del equipo le cuestión la